Nosotros no podemos cometer la irresponsabilidad de seguir convocando a las personas, a los ciudadanos, a elecciones donde los resultados no expresan la verdadera voluntad de la gente. Pedimos que inmediatamente se convoque o se vaya haciendo el proceso de selección de rectores verdaderamente independientes e imparciales que no estén afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela. Que nosotros convocamos a los ciudadanos y convocamos a todas estas asociaciones civiles e incluso a los demás partidos que hacen parte de la mesa de la Unidad Democrática es establecer una lucha para eliminar el sistema de identificación que está al lado de las máquinas electorales. Para nosotros uno emite un voto allí e ilegalmente este sistema está conectado a tiempo real a un sistema que identifica a tu huella y le da los datos a todas las personas. Este sistema arroja una base de datos en tiempo real de las personas que están votando o no están votando. A las 2 de la tarde ellos imprimen esta base de datos y se la entregan al Partido Socialista Unido de Venezuela cruzan estos datos, los patrulleros se van a las casas de las personas coaccionan a las personas con amenaza, a otras las chantajean con dinero y logran revertir los resultados electorales con coacción, con amenaza y con chantaje. Y esto no permite y hace casi imposible de que nosotros como ciudadanos podamos tener líderes gobernándonos que sean legítimamente expresados con nuestros votos.